El grupo que nacería para ser rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte. Políticos, políticos, politicos, malditos, políticos, políticos, malditos, políticos. Yo quisiera que los políticos fueran más para políticos. Yo quisiera que los políticos fueran en un maravilloso ¿Dónde va el futuro? ¿Dónde yo no lo veo? ¿Será que soy vivo? ¿Será que me he vuelto? Con la dominación, su juega va a cambiar A mi destrucción, sin crisis nacional La opiencia se va a quitar, no conmigo sé ¡Dijar el culo! Yo no me voy a ver cuál es el mejor que puedo hacer ¡Han el culo! ¡Dijar el culo! ¡Yo no rezé! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!